Autoridades ministeriales de la Subprocuraduría de la Región C dieron a conocer la identidad de uno de los dos cuerpos localizados el pasado viernes en el paraje conocido como Cerrito de Ponce, cerca de la Comunidad San José del Carmen en el municipio de Salvatierra. El cuerpo que fue identificado respondía al nombre de Ernesto Molina González de 40 años originario de Morelia, Michoacán. La identificación del cuerpo fue a través de una hermana acompañada de su pareja sentimental, quienes dijeron a la policía que hace alrededor de unos 5 u 8 meses el ahora obsciso les comentó que iría a trabajar al municipio de Salamanca con un abogado, pero que no les comentó mayores detalles. Quedando así uno de los cuerpos y ser identificado y el cual permanece en las instalaciones del Servicio Médico Forense en Celaya, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el doble crimen. Luis García, Zona Franca. Gracias por ver el video.